Hola amigos, soy Tino de 5D2.es, proveedor oficial de Vibram 5Fingers en España. Una pregunta bastante recurrente entre nuestros clientes es el cómo seleccionar la talla. Es una cosa que es bastante sencilla de hacer, pero es importante hacer bien para sacarle todo el partido a tus Vibram 5Fingers. En este vídeo te explicamos cómo hacerlo. Colocaremos un folio con uno de sus extremos tocando en una pared y sobre él superpondremos una regla en milímetros. Es recomendable poner un celo entre la regla y el folio para que no se mueva sobre él. A continuación, mediremos ambos pies en su parte más larga. Ten en cuenta que en muchas ocasiones los dos pies no miden igual y que la distancia más larga no siempre es el dedo gordo del pie. Para ello, colocamos un pie sobre el folio, que esté relajado, y nos ayudamos de una superficie plana como un libro o una caja de zapatos para que haga de tope. Movemos los dedos para que no esté muy ceñido y anotamos la distancia. En mi caso, mi pie derecho mide 26 centímetros exactos. Repetimos operación para el pie izquierdo, de nuevo ajustamos con el cuaderno, pie relajado, tomamos una posición erguida para que sea una posición natural, sacamos el pie y volvemos a medir la distancia. En mi caso, el pie izquierdo mide 25,9 centímetros. Ahora, entramos en la web 5d2.es y una vez allí vamos a la sección mi talla. Lo primero que debemos hacer es seleccionar al grupo al que pertenece el modelo de Five Fingers que queremos comprar. Simulamos que queremos comprar unas vikilas, que pertenecen al grupo A. Con ello, vamos a la tabla, a su parte superior, donde están las medidas de hombre, y buscamos la distancia más larga de nuestros pies, en mi caso 26,0 centímetros. Así, mi medida para las vikilas sería un 41. En el caso de tallas de mujer, habría que buscar en la parte inferior de la tabla. Selecciona la talla más cercana a la medida de tu pie. Si la medida estuviera justo entre medio de dos, recomendamos ir a la talla mayor, ya que nos supone gran problema si sobra un poco de espacio y se puede llevar con calcetín. A partir de ahí, podrías seguir con el proceso normal de compra. A la hora de ponerte tus Five Fingers, abre bien el velcro o los cordones y, apoyando la zapatilla y el pie en el suelo, coloca los dedos en la parte más cercana a los agujeros, pero sin meterlos. Una vez allí, chequea que los dedos están en una posición correcta e introdúcelos poco a poco reptando con el pie. Pasa por detrás, la parte del talón, que es bastante elástica, y cierre el velcro con una ligera presión. Chequea que tus Five Fingers están bien ajustadas, siempre y cuando no haya espacios superiores a medio centímetro en la parte de los dedos o en la zona del tobillo de las zapatillas. Chequea que tus dos dedos, siempre y cuando no haya espacios superiores a medio centímetro en la parte de los dedos o en la parte de los dedos.